Hola mis queridos viajeros, el día de hoy les presento el Palacio de Torre de Tagle. Fue construido durante la época virreal del Perú. Actualmente es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Ubicado en Girón, Ucayali, la fachada es de estilo barroco andaluz. Muestra pórticos y arcos de piedra tallada y dos balcones moriscos de madera que son de cedro y caoba. Presenta una portada labrada en piedra en el primer cuerpo y de estuco en el segundo donde destaca el escudo nobiliario. También encontramos una sala de embajadores con cuadros de exquisita belleza. El ingreso es totalmente gratis. Así que ya saben amigos, no hay excusas. Bye bye. Síganos, los esperamos.